Eres la cosita más hermosa que ha llegado a mi vida. Llegaste para ser la felicidad de mi mundo, para ser esa luz maravillosa que alumbra todo mi ser. Te amo con todo mi corazón y siempre le pido a Dios que bendiga y proteja tu vida todos los días. Te amaré por siempre porque eres el regalo más hermoso que Dios me pudo haber mandado. Te amo con todo mi corazón y siempre te amaré. Dios, siempre contigo. Eres lo más hermoso que ha llegado a mi vida y siempre lo diré. Te amo, te amo, te amo. Tú, mi pedacito de cielo, mi amor eterno, mi corazón hermoso.